... Senador, una palabra, buen día. Pero, digamos, ¿qué van a acordar hoy? ¿O van a cerrar algo hoy respecto al frente? ¿No va a haber frente? Hemos ratificado la voluntad de que Alternativa Federal se presente a elecciones y hemos definido también claramente una decisión de ir a las PASO, a las primarias, para elegir los candidatos en el sentido de la PASO. ¿Van a ir 3 candidatos, 4 candidatos? Está abierto para que todos a todos decidieran participar. ¿Y qué pasa con el exministro Lavagna, que es ese de no ir a una PASO? Seguimos conversando y es una figura central y muy importante de los pasos de la PASO. ¿Y en principio en esta PASO quería usted, el gobernador Urtubey? No, eso lo vamos a definir los próximos días. Creo que ha sido una reunión muy buena y... ¿Quién está? ¿Quién estuvo en esta reunión? El gobernador de Córdoba, el gobernador de Salta, Juan Urtubey, Sergio Massa y el que habla. ¿Y el partido de Stolbyser-Gent sigue estando en la Alternativa? Tenemos un diálogo permanente con ellos. ¡Gracias! 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 Gracias.